Ay, es que cuando hablamos del primer beso nos ponemos románticos, porque hay algunos que lo recuerdan con muchísimo cariño. Pero para otros, el primer beso, es una escena que ni siquiera quisieran recordar. Por esta razón, el día de hoy, vamos a que la gente nos cuente cómo fue su primer beso. No sé, me asusté de mi primer beso porque como que era niña y no fue lo que se espera, como que en las películas de Disney o algo así, fue como que algo más simple. Entonces, fue solo un roce de labios, no fue perfecto. Fue un poco nervioso, fue en Ibarra y a la vez fue también un poco extraordinario porque fue algo que hice por primera vez. Era un día que estábamos yéndonos de regreso a la casa, entonces ahí se me declaró, ahora que es mi esposo, ¿no? Entonces le dije, bueno, y ahí cuando el beso que se te hizo maripositas en la barriga, pero algo inolvidable. Tal vez usted, como dicen los dichos, ¿practicó con la naranja antes de darle el beso? No, no, directo. ¿De una? Ni limón, ni tomate directo. Le traté de robar un beso y estaba que sí, que no, y ya al final le metió el beso. Normal. Pero fue rico o no. Sí. Y practicaste tal vez antes besándote ante el espejo. No. Bueno, bueno. ¿Todavía te acuerdas con quién fue? Sí. ¿Y tienes contacto con la chica? No, ya no, ya. ¿Ya no hay repituchis? No, ya no, ya. Solo una beso. Mi primer beso fue que la chica no se había besado, que se había besado con los dientes cerrados, o sea, no, no, mismo. O sea, parecía desesperada, no, claro, ya. Ardiente, lleno de curiosidad y con mucho amor. Hace mucho tiempo. Bastante. 54 años. No, yo no, yo no he dado mi primer beso. Mire, como yo tengo tantos años y ya no recuerdo. Dicen que el primer beso nunca se olvida. Pero lo que realmente nunca se borra de nuestras mentes es ese beso que das a esa persona importante y especial y, por supuesto, a la que tú más quieres. Vea los sentidos. Tú, 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 tú. No podrías... Gracias.